A veces no pensamos en cuánto nos puede afectar el cambio de un campeón que no jugamos, pero de repente nos encontramos con sorpresas. Un campeón que antes eliminabas con facilidad está durando demasiado, o un tirador te está deleteando menos golpes de los que calculabas. No solo debes estar atento a tu equipo, sino que también debes conocer a tu rival. Pasemos a ver qué cambios les hicimos a un par de tanques, tiradores y luchadores. La Q de Varus es su habilidad insignia. Cargar una flecha y apuntarle a un enemigo es entretenido, pero al campeón también le gusta construir objetos que hacen efectos de daño con sus otros ataques, y su flecha penetrante no escalaba bien con estos objetos. Para ayudar a los jugadores que se arman pensando más allá de su Q, y premiar a los que apuntaban bien sus tiros de habilidad, le quitamos poder a la pasiva de Varus y se la dimos a Tormenta de Flechas. Ahora, el carcaj maldito hace menos daño, pero tiene una habilidad activa que hace que su siguiente Q haga daño adicional contra enemigos que tienen poca vida. Ideal para eliminar a ese oponente que se escapaba duras penas con unos puntitos de vida con una flecha penetrante de largo alcance. Irelia quedó muy débil en el juego temprano, pero escala demasiado en el juego medio tardío, por lo que vamos a ajustarla para que su poder quede más equilibrado. La cuchilla de Anzante ahora empieza la partida con más armadura y su Q hace más daño contra subtítos para que farmee mejor. Sin embargo, Filu de Vanguardia ahora tiene un mayor enfriamiento y su daño es menor, siendo menos efectiva en peleas de equipo. A Vay le está costando tener éxito en la jungla y nos parece que tiene potencial para ser una carrilera superior o incluso una carrilera central. Por eso, tenemos algunas mejoras que creemos que le ayudarán a salir de la maleza. Su pasiva, Escudo Explosivo, ahora se activará más a menudo, permitiéndole hacer más intercambios de daño y estar más protegida en la jungla. También redujimos el enfriamiento de su Q y el costo de manada de fuerza excesiva. Pero para evitar que estos baps la dejen demasiado fuerte, le quitamos algo de armadura y se la devolvimos en regeneración de vida. Estos cambios debieran permitir que pueda defenderse mejor contra un oponente en línea sin que se estalga de control en la jungla. Así que si se encuentran con una base salvaje en top o mid, no digan que no les avisamos. Si Saiyan sacrificaba a su Q para subir de nivel sube más rápido, no perdía mucho. Ganaba mucho estigamiento a rango, pero incluso a nivel 1 su Q hacía muy buen daño. Está bien que pueda optar por esta construcción, pero queremos que tenga que decidir, o elige estigamiento a rango o elige daño con su Q. Pero no ambos. Impacto Aniquilador ahora escala menos con objetos a niveles bajos, tanto cuando se lanza rápidamente como cuando se carga por completo. Esperamos seguir viéndolo en el carril superior, pero que sus rivales tengan más posibilidades de castigarlos y cometa algunos errores. Vamos a ser honestos, Nautilus está débil, sea como carrilero superior, jungla o soporte. Y es por eso que en este parche solo recibe cariños. El titán de las profundidades ahora empieza la partida con más maná y más daño en sus ataques. Y línea de dragado ahora costará menos maná. Cuidado con su ancla porque si te atrapa, hasta ahí no más llegas. Los soportes tanque están escalando mejor que su competencia en el juego tardío. Con más objetos proveen la misma utilidad que antes, pero se vuelven muy, muy difíciles de matar. Nos parece bien que estos tanques sean fuertes en ley, pero quizás no debieran tener tanta ventaja. Así que los vamos a debilitar un poquitito. Brom ahora tendrá ligeramente menos armadura por nivel y obtiene menos resistencias tanto para él como para su oleado al usar detrás de mí. Por otra parte, Tahm Kench ahora ya no ganará velocidad de movimiento hacia los enemigos cuando se coma un aliado y su E les regenerará menos vida. Esos cambios harán que estos soportes tanques sean un poco más vulnerables a que los enemigos los hostiguen con sus habilidades y en el caso de Tahm Kench hará un poco más difícil escapar de emboscadas sin sufrir al menos un poquito. Vamos al carril inferior, donde tenemos a dos campeonas que están más fuertes de lo que deberían y se nota que es más aterrador que una criatura del vacío una Kaisa en el juego tardío. Escala demasiado bien con algunas construcciones por lo que redujimos su regeneración de vida y el daño de Yulia de Icafia. Por otra parte, tenemos a Zaya, muy segura en la fase de líneas cuando lleva escudo de Doran. Para calmar sus pasiones un poco, redujimos su regeneración de vida y su daño de ataque inicial. Cuidado jugadores de Kaisa y Zaya, sus campeones siguen siendo peligrosas pero no se dejen hostigar demasiado ya que tardarán más en volver a rellenar sus papas de vida. Y por último, tenemos una pareja de jungleros un poco olvidada. Tuvo una pequeña mejor hace poco, pero Malcolm Graves siempre puede recibir una más. En esta actualización le daremos más vida por nivel y su definitiva tendrá un menor enfriamiento por lo que podrá aportar más en peleas de equipo. Pasando al otro jungla, la reina del vacío recibió un par de correcciones de errores que al mismo tiempo son una pequeña ayuda. Su furia ya no decae si se entierra para curarse, por lo que regenerará más vida. Al mismo tiempo, corregimos un error que hacía que su furia tardase más de lo indicado en comenzar a decaer. Gracias por actualizarte con nosotros. Y hablando de tanques, sacamos otro capítulo de Actualizando Responde para los que nos han preguntado acerca del daño que hacen los campeones que debieran ser expertos en recibirlo y no en causarlo. Clickea por aquí para verlo. Y si no has visto aún el resto de los cambios del parche, cliquea por este lado para revisar ajustes del carril central. Yo soy Pachia Sky y esto fue Actualizando.